Cuando está la pinche cintona tronando y tronando y tronando allá en el barrancón Bonita, bonita, bonita compa Toño Cierro Por el ruido de la cinta Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno No intenten disparar De tampoco iré a escapar Quieres el jefe de todos Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas ¿Dónde estoy con la verdad? ¿Desde cuándo te dedicas a la gente envenenada? Las cosechas o las compras Enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas Le pregunto el oficial Todo lo que está aquí es mío Y no culpe a los demás De veneno mexicano Con gringos voy a tratar Pero si alguno se la usa Yo no lo puedo evitar Pero en fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no interesa al mundo No le ayudan los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Yo no supe en qué quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo visitar Y me dijo Concelador Ese hombre aquí no está Y ahí quedamos despacito Despacito Saludos Y ahí quedamos Seguimos, seguimos Con la música Sus amigos Saltareños de la Sierra Con ustedes y para ustedes Esta noche Están por acá pisteando Pasándose la chingaza viejo